volumen 2 capítulo 78 septiembre 30 de 1899 tentaciones como la paciencia en sufrir las tentaciones es como un alimento sustancioso primero debo decir que he pasado una hora de infierno luego rápidamente he mirado una imagen del niño jesús y un pensamiento como rayo ha dicho al niño como eres feo he tratado de no darle importancia ni turbarme para evitar cualquier juego con el demonio pero a pesar de esto aquel rayo diabólico me ha penetrado en el corazón y sentía que mi pobre corazón odiaba a jesús así me sentía en el infierno haciendo compañía a los condenados sentía el amor cambiado en odio oh dios qué pena el no poderte amar decía señor es verdad que no soy digna de amarte pero al menos acepta esta pena que quisiera amarte y no puedo después de haber pasado en el infierno más de una hora parece que he salido gracias a dios pero quien puede decir cuán afligido ha quedado mi pobre corazón débil por la guerra sostenida entre el odio y el amor sentía tal postración de fuerzas que me parecía no tener más vida entonces fui sorprendida por mi habitual estado pero oh como estaba de caída mi corazón y todas las potencias interiores que con ansia inenarrable desean y van en busca de su sumo y único bien y sólo se detienen cuando lo han encontrado y con sumo contento se lo gozan esta vez no se atrevían a moverse estaban tan aniquiladas confundidas y abismadas en su propia nada que no se hacían sentir oh dios qué golpe cruel ha tenido que sufrir mi pobre corazón con todo esto mi siempre venidno jesús ha venido y su vista consoladora me ha hecho olvidar rápidamente el haber estado en el infierno tanto que ni siquiera he pedido perdón a jesús las potencias interiores humilladas cansadas como estaban parecía que se reposaban en él todo era silencio por ambas partes no había más que alguna mirada amorosa con la que nos seríamos el corazón uno al otro después de haber estado por algún tiempo en este profundo silencio jesús me ha dicho hija mía tengo hambre dame alguna cosa y yo no tengo nada que darte pero en ese mismo instante he visto un pan y se lo he dado y parecía que él con todo gusto se lo comía ahora en mi interior iba diciendo hace ya algunos días que no me dice nada y jesús ha respondido a mi pensamiento a veces el esposo se complace en tratar con su esposa confiarle sus más íntimos secretos otras veces se deleita con más gusto en descansar y en contemplarse mutuamente su belleza mientras que el hablar impide el reposarse y el solo pensamiento de lo que se debe decir o de qué cosas se debe tratar no deja poner atención en ver la belleza del esposo y de la esposa pero sin embargo esto sirve porque después de haberse reposado y comprendido de más su belleza vienen a amarse más y con mayor fuerza salen para trabajar tratar y defender sus intereses así estoy haciendo contigo no estás contenta después de esto un pensamiento me ha relampagueado en la mente acerca de la hora pasada en el infierno y súbito he dicho señor perdóname cuantas ofensas te he hecho y él no quieras afligirte ni turbarte soy yo quien conduce al alma hasta en lo profundo del abismo para poder después conducirla más rápido al cielo después me hizo comprender que aquel pan que encontré en mí no era otra cosa que la paciencia con la cual había soportado esa hora de sangrienta batalla así que la paciencia la humillación el ofrecimiento a dios de lo que se sufre en tiempo de tentación es un pan sustancioso que se da a nuestro señor y que él acepta con mucho gusto volumen 4 capítulo 14 septiembre 30 de 1900 jesús le pide consolar a su afligida mamá esta mañana mi dulcísimo jesús no venía y he debido tener mucha paciencia en esperarlo llegué hasta esforzarme en salir de mi habitual estado porque no tenía fuerza para continuar en él jesús no venía el sufrir me parecía que había huido de mí los sentidos me los sentí en mí misma no me quedaba más que hacer un esfuerzo para salir pero mientras esto hacía el bendito jesús ha venido y ha hecho un cerco alrededor de mi cabeza con sus brazos y desde ese momento no me he sentido más en mí misma y veía a nuestro señor muy indignado con el mundo y al querer aplacarlo me ha dicho por ahora no quieras ocuparte de mí sino que te pido que te ocupes de mi mamá consuélala porque está muy afligida por los castigos más pesados que estoy por derramar sobre la tierra ¿quién puede decir cuán afligida quedé? Volumen 28 Capítulo 26 Septiembre 30 de 1930 El Edén Campo de Luz Diferencia entre quien obra en la divina voluntad y quien obra en el querer humano El pequeño terreno de la criatura El Sembrador Celestial Estaba continuando mis acostumbrados actos en el querer divino y mi pobre mente se ha detenido en el Edén donde Dios creaba al hombre para dar principio a la vida de la criatura Y mi amado bien Jesús haciéndose ver todo ternura y bondad me ha dicho Hija mía El Edén Campo de Luz en el cual nuestro Ser Supremo creaba al hombre Se puede decir que él fue creado en la luz de nuestro Fiat Su primer acto de vida fue luz la cual extendía detrás y delante a él a derecha e izquierda un campo interminable de luz Él debía recorrer su camino para formar su vida tomando en sus actos tanta luz por cuantos actos hacía para formar una luz toda propia como propiedad suya en virtud de sus actos si bien tomada de mi divina voluntad Ahora la diferencia de quien obra en ella como su principio y fin en la cual todos sus actos están unidos al principio de la luz donde fue formada su vida y tuvo su primer acto de vida la luz tiene en custodia esta vida la defiende y nada de extraño deja entrar en su luz para formar uno de los portentos que sólo sabe formar la luz En cambio quien desciende de esta luz entra en la oscura cárcel de su voluntad y al hacer sus actos toma tinieblas y toma tantas tinieblas por cuantos actos hace para formarse una propiedad toda suya de tinieblas Las tinieblas no saben custodiar ni defender a aquel que vive en ellas y si algún acto bueno hace es siempre tenebroso porque están atrapados por tinieblas y como ellas no tienen virtud de saber defender entran cosas extrañas a las mismas tinieblas entran las molestias de las debilidades los enemigos de las pasiones los ladrones aguerridos que precipitan a la criatura en el pecado y llegan a precipitarla en las tinieblas eternas donde no hay esperanza de luz ¿qué diferencia entre quien vive en la luz de mi divina voluntad y entre quien vive como aprisionada en su voluntad humana? Después continuaba siguiendo el orden que la divina voluntad había tenido en la creación y mi pequeña y pobre inteligencia se detuvo en el punto cuando Dios creó a la Virgen Inmaculada y mi amable Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía todos los actos buenos y santos de los profetas patriarcas y del pueblo antiguo formaron el terreno donde el ente supremo sembró la semilla para hacer desarrollar la vida de la celestial niña María porque su germen fue tomado de la estirpe humana la Virgen teniendo en sí la vida obrante de la divina voluntad amplió este terreno con sus actos lo fecundizó y divinizó hizo correr en él más que lluvia benéfica y restauradora la santidad de sus virtudes el calor de su amor y dardeándolo con la luz del sol de la divina voluntad que poseía como propia preparó el terreno para desarrollar al celestial salvador y nuestra divinidad abrió el cielo e hizo llover el justo el santo el verbo dentro de este brote y así fue formada mi vida divina y humana para formar la redención del género humano mira entonces en todas nuestras obras dirigidas a bien de las criaturas queremos encontrar un apoyo un lugar un pequeño terreno donde poner nuestra obra y el bien que queremos dar a las criaturas de otra manera donde la ponemos en el aire sin que al menos uno lo sepa y que nos traiga con sus actos formando su pequeño terreno y nosotros como celestial sembrador sembrar el bien que queremos dar si esto no fuese que de ambas partes creador y criatura la formaran juntos ella preparándose con sus pequeños actos para recibir y Dios con el dar sería como si nada diciéramos o quisiéramos dar a la criatura así que los actos de la criatura preparan el terreno al sembrador divino si no hay tierra no hay que esperar la siembra ninguno va a sembrar si no tiene un pequeño terreno mucho menos Dios sembrador celestial arroja la semilla de sus verdades el fruto de sus obras si no encuentra el pequeño terreno de la criatura la divinidad para obrar primero se quiere poner de acuerdo con el alma después de que lo hemos hecho y vemos que ella quiere recibir aquel bien hasta rogarnos y formarnos el terreno donde ponerlo entonces con todo amor lo damos de otra manera sería exponer a la inutilidad nuestras obras